Volví a caer en pasos que ya andé Jodiendo con malos, creyéndome grande Risa o palo, elige tú el plan B Aprovecha el fuego por si el primero arde Me desmarco de la estela pero me persigue Dando palos de ciego que ya han dado miles Buscando la salvación en un talón de Aquiles Resistencia y dos cojones, ya no somos civiles El futuro en mis manos, lo cambié por dos gramos Que yo nací buen traver y es por eso que aquí estamos Ahora estímulos son planos, tus ojos lejanos En su época salvé y eso no va a ser en vano Escribo de rodillas entre gente, no soy nadie No voy a escurrir el bulto por mucho que pinchen Despacho colillas, sus palabras son aire La vuelo como un chucho a base que lo linchen Cobro dinero de trap y lo invierto entero No sé pa' qué he estudiado pa' mis colegas banqueros Mi sitio aquí en la capi, marketing, barriero Sangre bien caliente y mínimas de sus cero Cueteros en sitios estratégicos El cielo a un lado estómago famélicos En tiempos de sequía y conflictos bélicos Yo te quiero a mi lado como un buen médico Le encanta que tengo todo lo que ella consume Flores de colores pa' los días grises Que siga en mis centros, plannings en las nubes Mejor que mejore pa' cuando me quise Que no hay tiempos de paz, son días de espera Pasando las horas, licking Chris en trinchera Por más que el cap, borrar tus ojeras Please save the chill del barrio y su cantera Please save the chill del barrio y su cantera Please save the chill del barrio y su cantera Que no quiso el agua Que no quiso el agua él Que no quiso el agua Pierdeme las formas por las veces que te han dado Por todo lo que ya se han dado Búscame las ramas cuando no estoy a tu lado Que por ti vuelvo, eso he jurado Perdóname por cuando tú no estabas Cuando las malas se contaban por toleradas La mierda venía aquí, lo y la apagamos cara Miramos pa' atrás y no encontramos nada Que el cabello se pone a llorar El cabello se juega a llorar La mierda venía aquí, lo y la apagamos cara Y no quedo, no te matamos caras Y no se termines que se cuentan por alegras La mierda venía aquí, lo y la apagamos cara